Vecinos, muy buenas tardes. Estamos aquí en el local de la UCB 9 de la zona A. Licenciado Carlos Estrada, muy buenas tardes. Infórmanos un poquito a ver qué se va a dar el día de hoy y qué se viene. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Huaycán. Los martes y los viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde se brindará en el local comunal de la UCB 9 atención psicológica para toda la comunidad de Huaycán, Horacio, para cualquier vecino de manera gratuita. No van a gastar ni un sol. Sí, estamos inaugurando este consultorio psicológico gratuito con apoyo de la directiva de la UCB 9 de aquí de Huaycán, que nos están dando las facilidades de las instalaciones y el local comunal. De la mano también estamos articulando con un grupo de psicólogos quienes van a hacer la atención psicológica y otro tipo de servicios también los días martes y viernes en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y los servicios que se van a brindar son los siguientes. Terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, orientación en pautas de crianza, muy importante para los papás jóvenes, atención en ansiedad, estrés, depresión, pérdida, entre otros. Entonces la invitación es para todas las zonas que bajen aquí. Vamos a hacer la atención aproximadamente por dos meses y medio. Entonces solo días martes y viernes. ¿Esta especialidad de psicología tiene para alguna edad especial o para cualquier vecino? Es para todos los vecinos, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores. Así que yo invito a toda la comunidad de Huaycán y hasta donde llegue las redes sociales de Huaycán Chévere que puedan acudir y aprovechando que es totalmente gratuito, no les va a costar, queridos vecinos. Vecinos, muy buenas tardes, nos encontramos con la señora Eva Espinosa, ella es la presidenta de la comunidad de Huaycán. Señora Eva, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un signo muy positivo de atender la salud mental en nuestra comunidad de Huaycán. Mira, el miércoles 29 tuvimos reunión con el comisario, comandante, el comisario César Castro y nos manifestó que ese día hubieron de varios sectores de Huaycán, Horacio y Pariachi, 14 personas con denuncia. ¿De maltrato psicológico? No, no, maltrato prácticamente. ¿Físico, de todo tipo de maltrato? De todo maltrato, ¿no? Entonces decía el comandante, realmente, ¿qué ha pasado hoy día? Que todos parece que se hubieran puesto de acuerdo para agredirse entre la pareja, entre la familia. Entonces eso nos da como para poder hacer un diagnóstico rapidito de que si en un día, 14, imagínate, al mes o al año y de ahí se da este hecho de feminicidio que no quisiéramos que lleguen las familias ni las parejas. Entonces creo que la salud mental de atenderse ahora debe ser prioridad de nuestra comunidad y yo felicito en todo caso a la zona A, a la UCB 9 del compañero Carlos que haya sido esta iniciativa del día de hoy que se inicia. Entonces eso de verdad es un signo positivo y hay que saludar y felicitar estas iniciativas. Tenemos la presencia de Andrea Ruiz, ella es secretaria de la Mujer y la Familia de la Comunidad de Huaycán. También tenemos a una regidora de Atevitarte, ella es Elizabeth Cabeza. Muchas gracias, realmente el día de hoy, hoy estamos convocados pues por el presidente de la UCB 9. Estamos muy agradecidos por esta invitación y sobre todo, ¿sabes qué? Que está viendo el tema de la salud mental. Qué tan importante que lo puedan ver porque sobre todo en Huaycán se ve mucho índice de violencia, ¿no? Entonces que se empiece a tratar esto y con personas profesionales sobre todo. Yo creo que eso más bien se debe replicar en todas las UCBs, en todas las zonas, con los secretarios generales también, ¿no? Andredita, te veo con la mano, ¿usted ha sufrido algún tipo de violencia? No, no, amiga, solamente un accidente, un pequeño accidente. Vamos a presentar ahora sí a los especialistas, ¿ah? Hola, licenciada, ¿cuál es su nombre y en qué nos va a ayudar el día de hoy? Yo me llamo Maribela Larcón Robles, vengo del distrito de San Juan de Miraflores, también como profesión base, personal de enfermería, ahora psicóloga. Me gustaría hablar y empoderar a las mujeres de Huaycán. Soy Silvia Veranos y Fuentes, vengo desde Pueblo Libre. Tenemos toda la voluntad de poder trabajar en conjunto con ustedes, con la comunidad de Huaycán, de la UCB 9 y en realidad con todas las zonas que puedan adherirse a este proyecto. Trabajando en conjunto podemos lograr muchísimo. Buenas noches, mi nombre es Shirley Karina Cuscano Campos, psicóloga del Barrio Seguro y me gustaría hacerles conocer lo que es la autoestima para poder defendernos, querernos y amarnos y enseñarles a respetarse. Mi nombre es George Salas, vengo desde el Agustino y me gustaría hablarles acerca de la empatía, la importancia de poder ver a través de los demás y ponernos en los zapatos y en la piel de los otros para poder entender y comprenderlos. Sabemos bien que hay mucho filtro que impide de repente a la población llegar a un centro de salud para poder tratar las situaciones emocionales que se vienen presentando. Este centro no va a tener filtros, todos pueden venir. Nuestro compromiso con ustedes es estar aquí para poderse ayudar y brindar el acompañamiento emocional que ustedes requieran y poder mejorar la calidad de vida en cuanto a la salud mental que ustedes tienen. Mi nombre es Minecubas y vengo desde Chiclayo y estoy muy agradecida de pertenecer junto con mis compañeros. Justamente hemos venido para la función de dar fortalecimiento psicológico a ustedes. Venimos nosotros ya desde un tiempo atrás dando asesoría y acompañamiento psicológico a los niños del Colegio Manuel González Prada y pues ahora muy contenta de poder también brindarle la misma ayuda a ustedes. Mi tema puede ser apoyar en la comunicación asertiva para que nos abra distintos ámbitos, tanto puede ser el social, puede ser el familiar y por qué no hasta en el amoroso. Hay que aprender a comunicarnos. Vengan las palmas a ver para una vecina de la UCB 9. Muy bien, adelante vecina. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es María Mercedes Julca Dueña, soy vecina de acá de la UCB 9. En esta oportunidad me paro acá de frente porque quiero agradecer a los psicólogos y recomendar que sí es buena esta oportunidad que se nos está presentando, ¿no? Yo soy una de ellas, una paciente de la licenciada Yolanda. ¿Para qué? Me sirve bastante, me ayuda bastante. Yo lo recomiendo bastante, de verdad es una ayuda que los profesionales nos pueden dar a nosotros, ya que hay veces pensamos, ¿no? Que nosotros tenemos la razón, que de repente no estamos mal y no nos miramos cómo nos sentimos nosotros. Tenemos que buscar ayuda profesional. Hay otros que de repente dirán, ¿no? Psicólogos son pa' locos, son pa' esos. No, es una ayuda que nos puede dar, ¿para qué? Para nuestro bienestar, para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes psicólogos y agradecer que en esta oportunidad que están en el local comunal. Ya lo dijo una vecina, ya lo dijo una vecina. No necesariamente porque creamos que estamos locos tenemos que ir a un psicólogo. Realmente están haciendo algo muy, muy importante. Viendo la salud mental en nuestro distrito. Y qué mejor en la zona de Huaycán. Porque sabemos muy bien que la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar se viene sin duda, según las encuestas dicen, que nosotros estamos en el segundo lugar del distrito de Ate con mayor violencia. Entonces, si en estos momentos empezamos ya desde ahora a poder ver desde nuestros hijos el tema de su salud mental, yo estoy segura que ya de adolescentes, jóvenes, mayores, no vamos a tener problemas. Siempre nos preocupamos de repente por nuestra salud física, ¿no? Pero la salud mental, nadie nos preocupamos. Siempre nos olvidamos. Y es el eje principal de nuestra salud total, ¿verdad? Me gustaría tomar la palabra del licenciado, de la licenciada que dijeron, vamos a extender. Tenemos casos que hace poquito ha pasado sobre el Huayco. Y hay personas, niños, madres, que están psicológicamente están mal. Por los acontecimientos que se han dado en esos días, ¿no? De perderlo todo y ahora están empezando de cero. Entonces, me gustaría que con todo el equipo también nos ayuden a llegar a esas zonas afectadas por los huaycos. No solo el público objetivo son los que viven acá en esta zona, sino pueden venir aquí para la atención, ya sea de otras zonas que cuentan con diferentes problemáticas, ya sea como estrés, violencia familiar o problemas de conducta. Nosotros estaremos acá por un transcurso de dos meses y medio aproximadamente, pero esperemos continuar con esta atención y con el apoyo también de los vecinos a través de la difusión de estas actividades. Aquí nos encontramos con tres vecinos. Ellos son presidentes de distintas UCBs. Vecina, ¿cuál es su nombre? Presidente de qué UCB. De la UCB 17. Mi nombre es María Luz Ramos Rojas. Es verdad que estoy muy contenta de ver que los profesionales están presentes acá, para el bien de toda la comunidad. ¿Cuál es su nombre, caballero? Santiago Velasco Vera, presidente de la UCB 16. Es un evento en el cual se necesitaba ya hace tiempo que alguien iniciara. Si el representante de la UCB 9 lo ha solicitado y ha hecho la participación de invitarnos a cada uno de los presidentes de las UCBs, tanto del proyecto como de la zona A. Esta iniciativa es muy buena porque va a ser en bien de la comunidad en general. Mi nombre es José García. Yo soy el presidente de la UCB 21. Sobre esta campaña que se está haciendo acá, la verdad que va a ser de mucha ayuda a todos los pobladores porque va a ser un soporte emocional para todos ellos. Los niños necesitan este soporte y la UCB 21 va a estar presente, apoyando para que siga adelante esta gestión. Me parece maravilloso lo que se ha acontecido hoy día porque en realidad nosotros necesitábamos este evento o al menos a los psicólogos. Estoy muy contenta por lo que ha hecho este gesto con la comunidad. Es más, siempre estaré presente. Qué bueno. Yo quisiera que vayan también a los colegios particulares porque colegios particulares parece que no tienen psicólogos. Yo soy exsecretaria de actas de la UCB de la zona S y he venido para ver todas las psicólogas de la salud. Entonces yo pido de corazón que vayan a mi zona y a todas las zonas que se requieren. Si alguna organización ya sea ubicada en la zona S, en la zona D, en la zona O, desea de repente recibir alguna charla, se pueden contactar conmigo. Los dirigentes de aquí, de la UCB 9, cuentan con mi contacto, mi número telefónico y podemos utilizar este espacio también para reunirlos y yo hago la articulación ya con las instituciones. El martes 4 de abril se da inicio. El día martes 4 de abril arrancamos. En los horarios mencionados, 9 de la mañana a 4 de la tarde. El día viernes 7, si no me equivoco, que es feriado, se va a dar una pausa, pero continuamos el próximo martes. A toda la comunidad de la zona de Huaycán se le invita a participar en esos temas. A veces te estás ahogando en un vaso de agua y cuando llegas a hablar con ellos te dan una salida muy rápida y tu problema que es grande se vuelve pequeño. Hago la invitación a todo el pueblo de Huaycán, sobre todo a aquellas personas que probablemente estén viviendo situaciones difíciles en cuanto a la salud mental, puedan venir acá gratuitamente, se les va a atender y creo nos van a ayudar mucho a diagnosticar cuán enfermos en depresión, ansiedad, miedos podamos tener y cómo salir de nuestro mundo interior para poder controlarlo. Claro que sí. Entonces, vecinos, hacerles la invitación. Estamos en la UCB 9 de la zona A. Todos los martes y los viernes, de 9 a 4 de la tarde, va a haber atención psicológica totalmente gratis a toda la comunidad de Huaycán. ¡Suscríbete al canal!